Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 10 de Isakachet Magiznia Eeeh Joder, hasta que por fin de 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 fin No me han subido Pero menos mal que ya han subido Hoy sí, menos mal En fin Ah por cierto, bueno no 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 no, no por cierto nada Bueno sí sí sí, mejor I verá cómo hacer esto primero Ayer en 1 con 3 sozusagen subiron Los avances de Freightbasket imágenes Que no habían salido, ¿vale? Que eran imágenes totalmente del capítulo Y Claro, y recién lo veo esta mañana me despierto de nuevo y me despierto de nuevo, me despierto y me meto y me sale nada más abrir Instagram, me sale la primera una foto de los avantes del capítulo de la página oficial de Floripasque, no de sino que era página oficial y yo dije, ¿cómo coño se ha adelantado tanto el que ha publicado esto? acertando, encima son las mismas imágenes no son edit, nada, nada, son las mismas imágenes flipando, en fin vamos a comentarlo el avance sigo mal, sigo mal y parece que van a pelear de nuevo, pero bueno en capítulo 9 ¿qué pasó? pues creo que el 9 fue más bien un poco rellenito comienzan las guerras, prepararse empiezan a atacar a un ejército y ya está punto, pelota no hay más no hay más, cuando atacan y ya está luego aparece luego se infiltran los otros los otros dos al otro mago que quiere vengarse de y se me olvida y se me olvida pues combinación perfecta y la otra que me atrasé con la con nuestra la espada china tío con la otra que ya no me acuerdo el nombre es que también como ya dije me puse al día ya desde el domingo lunes desde ahí me he puesto a ver it's hookah it's hookah creo que era friends algo así bueno una semana de amigos que ya tenía empezada lo que pasa que no había terminado porque pues vino todo que se acumuló y pues no me dio tiempo y joder me lo dejé el 3 y ya hoy voy por el 10 o sea me lo he visto el tirón no digo más me lo he visto el tirón es que ya se ha volido el tirón encima que me falta me falta no o sea son ya voy por el 11 el siguiente es el 11 que tengo que ver y voy bien el tirón pero bueno en fin venga basta de esto y vamos a continuar bueno aceite que lo he pedido joder mi garganta que lo he pedido a la hermandad del rey Gilman le dio armas esotéricas reales tai chi se dirige a nerudova para probar nuevas armas con una lanza y una mula tai chi que se enfermó en el camino visita una formación en el centro de shimomachi pero sin embargo casi tarde en venganza aparece de repente y se desafía y joder es un malico bueno aquí estamos viendo a Rin encima de tai chi digo no más seguro no sé tai chi está aquí cagado ay se me olvidó todo lo mío zorren el tuyo a ver si me acuerdo el tuyo remilla vale remilla vale remilla pues como siempre sería muy raro verla normal aérea pues se está sonrojando algo tengo el tai chi porque se sonroja se está metiendo a la hoja la misma las nuevas armas que están diciendo aquí que dio Gilmar el rey me imagino y tu eras casi vale y casi entonces era con la otra con grami vale si está muy buena esa señora es un genio o sea obviamente tiene que estar con grami muy bien y eso taichi acorralando aquí al casim de 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 basuras yo creo que pierde o sea ya perdiste un brazo quieres perder otro pues tú mismo o sea es que es tonto es que es tonto hijo o sea te vas solo vas a matar por venganza y el final te vas a dar si otro brazo porque porque es tonto en fin perdón tengo mucho sueño el nombre del capítulo se llamará una conclusión que está bien introducido con cual me sorprende vale la conclusión entonces que va a pasar no creo que acabe el anime aquí creo creo que va a tener sus 12 capítulos y va a pasar 12 capítulos veis o sea lo que falta es el de hoy y dos más cosa que pues no sé vamos a ver cómo va la cosa al final yo quiero que regalara esto creo que se vuelva así que nada más yo que lo dejo vale hasta la próxima hasta la próxima Adiós.